¿Qué es la inspiración? 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 Bueno, mi inspiración, desde que estoy chiquita, he sido ser la jugada número uno del mundo y llegar a la Tour y estar en el primer lugar. Este... Me va a tomar tiempo, ¿no? Es una etapa muy difícil y es un camino muy largo de mucho sacrificio, de mucho entrenamiento, pero estoy segura que lo puedo lograr y hay que hacerlo, ¿no? Entonces Rafa, pues, un gran golfista, que tuve la fortuna de practicar junto con él, los dos perteneciamos al mismo campo de golf en Guadalajara, entonces yo lo veía practicar y cuando tomé la decisión seria a los 13, 14 años que quería ser la mejor, lo primero que hice fue pedirle ayuda a Rafa, que si me podía ayudar, que si me podía acompañar, que si me podía enseñar, que quería jugar como él de bien y que quería, pues, ser la mejor, entonces desde ese momento Rafa se convirtió prácticamente en mi entrenador, ¿no? Y hasta la fecha pues somos grandes amigos. Un día estábamos ahí platicando y me dice que quería que le diera clases de golf y le dije, pues yo no sé dar clases de golf, me dije, yo sé jugar golf, ¿no? Dices que quiero que me ayudes. Le dije, ¿a qué quieres que te ayude? Dices que yo quiero ser la mejor jugador del mundo. Le dije, y me volteó a ver con una cara muy especial, muy fija y yo me quedé un poquito sorprendido y le dije, a ver, nadie te dice una cosa así tan especial a los 12, 13 años. Y le dije, ¿eso es lo que tú quieres hacer con tu golf? Y me dijo, sí, yo quiero ser la mejor jugador del mundo. Entonces, fue la primera vez que realmente tomé en serio algo de lo que veía en Lorena. Y fue un tanto sorprendente para mí la forma en la que lo había dicho y me cambió muchísimo la perspectiva en la que yo veía a Lorena hasta ese momento. Entonces, pues de repente, cuando un niño chico te dice, oye, yo voy a ser el mejor del mundo, o viniendo de una gente tan, de una niña tan chiquita, pues, le echas porras, pero nunca realmente lo haces, este, con el planteamiento de decir, ah, pues, va a ser, está diciendo que va a ser la mejor del mundo. Entonces, eso fue muy natural. O sea, eso, cuando lo decía, se le apoyaba y desde mi punto de vista, al nivel que, que ameritaba por, por lo inmaduro y lo chiquita que estaba, ¿no? Como cualquier otro hijo. Cuando ella lo sigue repitiendo y lo sigue afirmando y va creciendo y va dando resultados, pues, la temática de la afirmación, pues, va adquiriendo una consideración más seria dentro de mis papás y nosotros. a Lorena, cuando voltea con Rafa a Larcon, su entrenador, le dice, yo quiero que me enseñes a ganarte, quiero que me enseñes a ser la mejor del mundo, pues, Lorena sigue siendo una niña. Música 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 Música